Hola a todos desde Emergencia 1 en esta oportunidad vamos a hablar de dolor en el pecho pero en las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué quisimos abordar este tema? Porque en general el dolor en el pecho o dolor torácico como lo decimos los médicos en las mujeres es infradiagnosticado. Muchas veces son mujeres las que consultan más en el servicio de emergencia pero el dolor torácico de origen cardíaco es infradiagnosticado llevándolo a una causa que no es cardíaca. Entonces ¿qué quiero transmitirles con esto? Es que las mujeres que están en casa, sus familias, dolor en el pecho consultamos pero ¿a qué le debemos prestar atención? Cuando tenemos dolor en el pecho, en este caso que abordamos las mujeres, tenemos que prestar atención más allá de las características del dolor a todo el cortejo sindromático que tenemos. Es decir, estos dolores torácicos se acompañan cuando son de causa cardíaca, de palpitaciones, de dolor en el cuello, puede ser dolor en la espalda, puede ser dolor en la boca del estómago. Acuérdense que todo dolor desde el ombligo para arriba hay que hacer un electrocardiograma y consultar con médicos. No precisamente un médico de ambulancia sino puede ser un médico en la policlínica o un médico en la puerta. Con esto ¿qué quiero decirles y con qué quiero que se queden? Dolor en el pecho, en las mujeres, más allá de que sean diabéticas, hipertensas, es decir, que tengan comorbilidades. Todos consultamos y hacerle caso a los síntomas que lo acompañen. Eso es lo fundamental y que esos síntomas sean abordados en forma prudente por el médico y que conste en la historia clínica además de tener un registro electrocardiográfico que va a ser de fundamental apoyo para hacer un diagnóstico. Puede ser un síndrome coronariano agudo. ¿Qué es eso? Que es el dolor de origen cardíaco cuando las coronarias están tapadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles? ¿Con qué es lo que quiero que se queden? Dolor en el pecho, en las mujeres, consultamos, le hacemos caso a los síntomas acompañantes, hacemos un electro y una buena historia clínica por parte del profesional. Recuerden que desde emergencia 1 insistimos en una consulta precoz. Todo dolor torácico, insisto, desde el ombligo hacia arriba, siempre hay que hacer un electro. No importan las características. A veces no es el típico dolor opresivo, engarra hacia la mandíbula. A veces son dolores que no son del todo típicos, que no nos orientan a lo cardíaco, pero siempre debemos consultarnos. Recuerden que siempre es preferible una consulta a tiempo con un profesional de la salud en este tipo de casos y en otros temas que vamos a abordar, porque lo que se trata es de prevenir enfermedades y en este caso eventos cardíacos. Recuerden que desde emergencia 1 pueden contar con nosotros. Estamos los médicos para servirle los 365 días del año, las 24 horas del día y saben que pueden contar con nosotros.